Hola Serváticos, en este primer vídeo vamos a hablar de la alimentación y los cuidados de la cobaya. Bueno, las cobayas son animales que se han hecho muy populares como animal de compañía. Aquí tenemos una gran familia, porque son generalmente dóciles, tranquilas, fáciles de manejar y muy 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 rara vez muerden. Además son animales que tienen actividad tanto durante el día como por la noche, por lo cual, realmente si las manejamos durante el día no las vamos a molestar. Ellas vienen de Sudamérica, allí en algunas regiones incluso son parte de la cultura culinaria, afortunadamente aquí no, y bueno, tenemos que tener consideraciones en cuanto a su alimentación y a sus cuidados. Son animales que tienen una gestación muy cortita, más o menos pasando los 60 días, a los pocos días suelen tener ya su camada y las cobayas suelen nacer muy desarrolladas. De hecho son animales que nacen con pelo, los ojos abiertos y que a los pocos días comienzan a comer o incluso a ingerir parte de alimentos fibrosos, mientras que siguen en adaptación. Su madurez sexual es alrededor de las 6-8 semanas, por lo cual, a partir de esa edad tendremos que ir separando a los peques de la madre y controlar tanto machos como hembras para evitar gestaciones indeseadas. En cuanto a la alimentación, las cobayas tienen crecimiento continuo tanto incisivo como molales, es una cosa que nos va a preocupar de su alimentación, y otro aspecto importante es la necesidad de vitamina C. Ellas carecen de una enzima, que es la buloronatona oxidasa, que convierte la glucosa en vitamina C. Es por ello que es muy importante que les administremos la vitamina C en la dieta. Punto número uno, tienen que comer un pienso específico para cobayas, porque van suplementados en vitamina C. Lo que pasa es que siempre hay que pensar que la vitamina C del pienso, con el tiempo, se va a ir degradando y va a ir desapareciendo, con lo cual lo ideal, como animal herbívoro, es que coma vitamina C a través de vegetales. Vegetales como pueden ser la escarola, la acelga, la endivia, la achicoria, hoja verde, principalmente hoja verde. Otro tipo de vegetales también podemos suplementar y poder proporcionar, pero no van a ser el 80% de los vegetales que tenemos que proporcionarle con la dieta, por ejemplo el clásico pimiento rojo, pimiento verde, o algún trocito de fruta rica en vitamina C. Pero vamos a evitar las frutas en primera instancia por el exceso de azúcar. El pienso no administraremos más de un 10% de su dieta, y generalmente solo nos decimos una cucharada sopera por cobaya, y recomendamos un pienso tipo PET, un pienso que sea todo igual y ella no pueda elegir. Los piensos tipo Muesli son piensos que al final nos van a perjudicar a nivel de dentición y están asociados con problemas dentales. Y luego el máximo de su dieta, el 80%, lo vamos a dar en heno. Que no, como decimos siempre, un heno de pradería, un heno tipo Timothy, verde, que huela bien, un heno suelto, que nos ayude a generar este desgaste, y muy importante también, a proporcionar fibra en la dieta. Os recordamos que en Selvática nos preocupamos por la salud de vuestra mascota exótica. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en poneros en contacto o bien por teléfono, o por redes sociales, o incluso al mail de la clínica o en selvatica.es.